Le informamos a todos los hermanos de Canadá, de Quebec, que si el Eterno lo permite, estaremos saliendo para allá el 19 de agosto, el 19 de este mes, vamos a salir para Canadá, para Quebec, vamos a estar en la ciudad de Ottawa, y usted puede conectarse con el colaborador que tenemos allá, al 613-413-3775, allá en Quebec, usted puede contactarse al 613-413-3775, y luego ahí desde Quebec, tenemos un trabajito, porque el 22 salimos para Nueva York otra vez, vamos a ir de Canadá a Nueva York, y por ahí nos vamos a ir en tierra, y usted puede contactarse allá en Nueva York, en el área de Manhattan o del Bronx, al 917-498-3230. Vuelvo y les repito a los hermanos de Canadá, allá en la parte de Quebec, Canadá es bastante grande, pero los hermanos que están en Quebec, pueden contactarse, porque ya hay personas que me están escribiendo, pueden contactarse al 613-413-3775, los hermanos de Ottawa y Quebec, puede contactarse al 613-413-3775, y los hermanos de Nueva York, usted puede contactarse al 917-498-3230, estaremos en Nueva York del 22 al 30, y en Canadá, pues nos iremos el 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!